Muy buenas a todos gente, aquí Berni, bienvenidos además a mi canal y estamos en un nuevo episodio de Forza Horizon 5 y bueno, en el anterior episodio lo dejamos en... que íbamos a hacer lo del rallycross ese, que nos habían desbloqueado que podíamos hacer dos rallycross y íbamos a hacerlo y bueno, he empezado a grabar justamente lo que dejé en el anterior episodio, o sea, tal y como terminé de grabar ese, iba a continuar y otra vez he tenido el problemita de que... bueno establezco la ruta y cuando se me pone la pantalla para el coche, automáticamente se me quita, se me vuelve a poner otra vez el menú y así otra vez todo el rato no tengo ni idea por qué otra vez lo vuelvo a hacer, pero bueno, yo ahora lo que he hecho ha sido salir del juego, volverlo a iniciar y tal y como lo he iniciado, he empezado a grabar otra vez y no tengo ni idea si me va a volver a hacer lo mismo o sea, no entiendo el por qué a veces pasa eso me he dado cuenta que es cada vez que me sale arriba, a la derecha cuando te dice, necesitas mil puntos de galardones cuando te dice lo de los puntos de galardones que te hacen falta para el siguiente episodio de aventura es cuando me pasa eso de que no me deja hacer nada pero dices, vale, necesito tantos puntos para hacer galardones vale, pero déjame hacer otras cosas o sea, no sé si me explico, pero es que no puedo hacer nada porque yo selecciono cualquier cosa, cualquier evento y de hecho cuando yo lo he seleccionado la tía me ha hablado diciendo, vale, vente para acá, vamos a hacer eso lo del rally cross, o sea, no había ningún problema y es eso, sabes no me dejaba hacer nada a ver, esto que es me pueden dar algo vamos a probar esto progreso recompensa, no me dice nada pues aquí por ejemplo me dice obtien 3250 puntos de galardón vale, pues dices, bueno pues perfecto pero yo ahora por ejemplo lo que yo quiero es conducir entonces le damos a le damos a esta para conducir y vamos a ver si puedo hacer el el evento este puedo hacer porque yo lo que quería era pues eso, estableció la ruta pero es que da igual lo que yo quiero hacer o sea, si yo quiero bueno, pues bueno voy a hacer el rally cross, yo que sé voy a hacer otra cosa no, no, es que da igual la ruta la ruta que establezca automáticamente esto se me quita se me pone el menú todo el rato o sea, no sé si me explico, ¿no? consiguen tres estrellas en todos los capítulos del bocho 5 de 39 llevamos vamos a entrar en casa un momento a ver qué pasa porque nunca he entrado en casa bienvenido a Casa Bella estamos en casa vale, supongo que será una tontería esto vale, esto es para salir aquí vale, mi festival vale, pues supongo será eso vale para mirar cosas vale, vale yo pensaba que era otra cosa no, es que nunca nunca la había dado a lo de entrar en casa así que vale, vamos a mirar a ver si me permite ahora hacer lo que quería hacer que era esto me está hablando pero no me sale para ahora sí que me deja ¿ves? pues ahora por ejemplo antes yo seleccionaba eso y automáticamente se me se me voy a poner otra vez el menú no sé, puede ser que a lo mejor haya algo raro porque a la vez de que termino de grabar paro de grabar y vuelvo a iniciar de grabar no lo sé a lo mejor se queda un poco loco en los juegos y hace esas cosas porque no no lo entiendo la verdad vamos por aquí bueno, ese evento ya lo hicimos así que no lo vamos a hacer está completado lo raro es que la primera vez que me pasó o sea, me pasó ya iniciando el juego de primeras no es que estuviera grabando y digo voy a continuar no, no me pasó de de primeras en el segundo episodio yo grabé el primero terminé de grabar y el segundo lo grabé otro día no lo grabé seguidamente pero bueno, no sé yo creo que puede ser algo de lo que digo el programa de grabación como yo tengo que tocar una tecla y si me como tengo dos monitores a lo mejor de pasar de de un monitor a otro pues a lo mejor hace ahí alguna cosa rara que a lo mejor sabes el juego no sé no tengo ni idea pero bueno ya sabiéndolo pues nada pues si me vuelvo a pasar pues reinicio el juego y a tomar por saco ¿tabes? mientras que mientras que cuando lo reinicie me deje pero ya os digo es una cosa muy extraña que establezco la ruta y cuando me aparece ya por ejemplo como ahora que estoy con el coche para ya empezar a conducir y dirigirme al evento lo que quiera hacer ya no me permite se me pone otra vez todo el rato el menú si me quita esto se me pone el menú el menú del juego ya hemos visto que hay un trozo hay un trozo de de donde estamos hasta para hacerlo del evento este del rally cross bueno así vemos lo que es ya es bueno vamos descubriendo descubriendo mapa también es importante allá llegamos como que tendremos que frenar y entrar en el evento vale 8 es grupo grupo 3 nos decían que teníamos que conseguir ¿cuántos de 3 estrellas? bueno es igual transforma el coche en un coche de rally del grupo 5 bueno vamos a hacer este evento mientras que podamos hacer todas las misiones estas del bocho pues las haremos todas para completarlas vale se viene con nosotros de copiloto Alejandra vale llega el destino si llegamos antes tenemos que hacer 2-0-5 ¿no? derecha izquierda a ver ella te va diciendo ¿no? como si fuera un copiloto de rally no atajes y salto derecha abierta y salto se cierra bien bueno por lo menos lo hemos salvado lo tengo es leyes y meерь de la unidad fácil de los aids fácil leyes fácil gracias sound hacer una Next 6 este era difícil que lo jodido, como pierdas el control del coche que te vaya a tomar por culo, te viene una curva esta muy cerrada por eso hay que andar con ojo como esta aquí he perdido mucho tiempo ahí he perdido un par de segundos no lo hemos completado, las tres estrellas, creo que nos falta un segundo dos estrellas hay que llegar en 2.5 y hemos llegado en 2.6 vamos a reintentarlo si, vamos a reintentarlo porque aquí se puede hacer tres estrellas, cada vez por un segundo hay más fallado esa que se me ha ido justamente hay que tener cuidado con este tipo de curvas justamente ha venido una curva así más o menos de las que yo decía y ahí hemos perdido un par de segundos ahora hemos entrado, ahora hemos salido mejor que antes es que ha sido un segundo esa, que no ha sido por más por eso digo que es posible hacerlo aquí venía el salto esto también hay que tener cuidado con este tipo de curvas Ahora, por ejemplo, este lo hemos hecho peor que antes, o sea, de salida, hemos salido mejor que antes, pero por ejemplo, ahí hemos perdido algo, ahora falta recuperarlo en esa última curva, antes del paso por esa recta, para el paso por meta, e intentar no perder tiempo. Si lo hacemos bien, aquí se puede hacer bastante a fondo, hemos enterado mucho mejor ahora que antes, pero yo digo que perfectamente podemos hacer tres estrellas. Esta es la que yo decía antes, que ahí hemos perdido bastantes segundos. Ahora sí, ahora nos han sobrado dos, que no hemos hecho 2-0-3, si no me equivoco. Nos está diciendo que podemos completar todos los capítulos en tres estrellas. De momento vamos a hacerlos todos. Y si veo que es posible hacer tres estrellas, como ahora es el caso, que me ha seguido por un segundo, pues vamos a repetirlo. Tampoco me quiero obsesionar. La familia ha venido a visitar la aventura de Horizon. Me han contado las más increíbles historias que no te creas. Tío Óscar, si es papá Fernando, en realidad se dirigió a un equipo de Rally por un tiempo. Él competió en la Baja, quizá incluso en Dakar. Podríamos recrear una de sus ruedas. Tía Sofía me dijo que una vez le metió su bocho a través del cero de un edificio. Podríamos recrear sus pasos. Probablemente dejar el edificio, pero... Tu eliges, yo me ocupo de los preparativos. Vale, yo creo que te dan dos opciones. Y tú eliges la que quieres. Yo antes elegí esa. No quiere decir que tienes que hacer primero esta y luego esta. No, no, o sea... Yo creo que es según la que tú elijas. ¿Dónde estamos? Uf, estamos bastante lejos, eh. No, ahora mismo tenemos que elegir. O sea, no nos da opción. Esta va por tiempo. ¿Cuál elegimos? Venga, vamos a elegir esta va. Vamos a elegir esta. Es que ahora mismo, por ejemplo, nos obliga a... Vamos a tirar la ruleta. ¿Estás listo para una nueva aventura? Perfecto. Entonces, ¿dónde vamos a ir? ¿Qué vamos a hacer? No me decía lo de la ruleta. Madre mía. Me la podemos hacer carreras callejeras, también. Escenario, carreras sobre asfalto. ¿Verdad? ¿Verdad? Pero claro, es que lo que no entiendo es por qué tenemos que hacer esto. No vamos a hacerlo ahora. Porque si vamos a hacer lo del rally cross este, lo del bocho, me interesa terminarlo. No vamos a hacer ahora otra cosa. Claro, si ahora elijo otra cosa, pues no tiene sentido. Por ejemplo, ahora me dice, ¿necesitas 9700 puntos? Tal. Vale. Puntos. Pero cuando me dice lo de los galardones, es cuando me da el problema. Ahora tenemos un largo camino. Pero bueno, yo esto no lo voy a editar, gente. O sea, yo quiero que también disfrutéis del paisaje del juego, ¿no? Del trayecto también. O sea, no... Y lo de los galardones no tiene ningún sentido. Una cosa es que, por ejemplo, ya haya subido completado el modo historia y vaya a hacer eventos puntuales, etc. Pues entonces sí que ya lo de los galardones y vamos a ver solamente lo que es el evento. Pero este juego se trata de eso. Disfruta también de los paisajes, ¿no? No tiene sentido. Vale. Vamos bien con el Y, pero bueno, luego si podemos cambiar, pues cambiaremos para no ir siempre con el mismo coche. Ya en el episodio ya estuve llevando la mitad del vídeo, estuve llevando este. Y a ver si podemos cambiar. Y fíjate todos los capítulos que hay del bocho. Hay 39. Y ya hemos completado 8, ¿no? Mira, ahí había una carrera. Que podría haber hecho, pero bueno, si os va a hacer. Bueno, luego si vemos alguna por ahí, tipo esta, pues nos pararemos y la hacemos. Ya que estamos de camino. Que pensaba que no me permitía... Subimos de nivel otra vez, leta. O no. O no. Y... Ya hemos pasado, ¿eh? Estamos todavía lejos. 10 kilómetros. Bien. Vamos acá. Vamos a canjear el galardón. Va. Si, nos pongo. Bien, vamos por aquí. Que hay un evento, pero bueno, ese está ahí abajo y ese ya lo hemos hecho. Por aquí ya... Uy, me he pasado. Bueno, podemos atajar por aquí, ¿no? Bueno, atajar. Y podemos continuar por esta calle. Mira, que me la he pasado de largo, pero bueno. Pues esta zona ya... Por aquí ya hemos pasado varias veces. Y bueno, si vemos algún evento por aquí que nos pille de camino, pues lo hacemos. Pero me pasé aquel y... Y de momento no veo ninguno. Estamos todavía lejos. 8 kilómetros. Así que bueno, a ver si pillamos algo por ahí que podamos hacer. Mira, por ahí veo uno. Más adelante. Me pone algo que pone nuevo. Vamos a hacer este. Vamos a hacer este. Vale, nos recomiendan estos. Claro, estos son... Lo subió es coger uno de clase A. Ya que le ha subido la dificultad. O el corbete. Pero el corbete ya lo hemos cogido. Vamos a coger el Supra. Vamos a coger el Supra. Que apenas lo hemos cogido. Y ya está. Así pues bueno, cambiamos un poquito y vamos siempre con el mismo coche. Y ya está. Venga, vamos a la carrera. Carrera de velocidad en el reservorio. Lo dejamos así tal cual. No sé si habrá subido... Se habrá quedado el nivel de dificultad que lo habíamos subido. Se había dicho el juego que hizo. Oye, está ganando con mucha facilidad. Hay que... Hay que subirlo. No, parece ser que sí. Porque ya he visto que el séptimo este me ha adelantado fácilmente. Vale, este va... Este es un... Este no se ha vuelto. Este es un... Este es un trayecto. Vale. No se puede. Guau, mierda. Pensaba que eso me lo podía tirar para adelante. Uf, se rebobina demasiado, eh. Buena frenada ahí. esto es trayecto, ya nos está poniendo un 30% del progreso, o sea que no hay que dar dos ni tres vueltas, es simplemente de un punto a otro y nos va diciendo en todo momento lo que nos queda pues no sé si ha subido la dificultad pero de momento vamos primero y en el de campo otra vez lo note, la dificultad si pasamos el checkpoint así nos cuenta, pasamos así rozando mientras que lo pasemos por dentro o no por fuera, nos cuenta bien, sacamos bastante ventaja vale, un 75%, vale, queda poquito no, la verdad es que estamos ganando fácilmente, no sé si la dificultad se ha quedado o no, pero bueno, hemos ganado, es lo importante estupendo, continuamos ah, ya que nos viene de camino, pues hasta el trayecto, porque es muy largo, hasta hacer la siguiente misión, pues ya por lo menos, yo que sé vale, ahora tenemos que darle otra vez a ver la campaña, tenemos que ir aquí, es que nos hemos alejado y al hacer el evento que estaba por aquí no sé dónde, pues hemos acabado, hemos ido a parar aquí uff, estamos todavía un rumor de coche abandonado vale, vamos a ver esto nos hemos alejado del destino, pero bueno, con este coche iremos un poco más rápido vale, galardón, vamos a canjearlo un Chevrolet la verdad es que el coche no es muy aceptamos aquí nos sale otro evento, pero no lo vamos a hacer, porque si no hemos pasado aquí el desvío, pero vamos vale más que nada por eso, si estuviera aquí a dos kilómetros pues lo hacemos, pero es que si no, nos vamos a desviar todavía más, o como vamos a parar otra vez a una zona y nos vamos a estar otra vez a 15 kilómetros, y entonces vamos a estar siempre así y es un recorrido largo, la verdad, un trayecto largo estábamos a más de 15 kilómetros y nos acababan 12, otra vez nos estábamos acercando, creo que estábamos a 10 antes y nos hemos alejado más del destino desvío vale, por aquí la salida por lo menos con este llegaremos un pelín antes aquí otra carrera pero luego digo y no y no así y ya había habido un proyecto largo, ahora estamos viendo una zona más de desierto aquí hay un desvío no? parece ser otra vez me lo he comido ahora campo a través fijad que está ahí arriba en las montañas estos 3,7 kilómetros se van a hacer super largo porque no lo mismo 3,7 kilómetros por asfalto que por campo a través aquí el coche sufre, claramente no es su terreno, coche de asfalto esperemos que si tenemos que hacer una carrera o algo, esperemos que nos den a elegir coche porque tenemos que ir con esto, aquí en medio del desierto, por el campo a través lo tenemos crudito por aquí si cortamos un poco de camino, estamos a un kilómetro, poco más de un kilómetro pues haremos este evento y lo dejaremos por aquí, porque ya llevamos casi 30 minutos de vídeo y no sé lo que va a durar el evento este, pero bueno no sé si será una carrera de rally cross no tengo ni idea bueno había elegido algo de tiempo, que era por tiempo hacer en 2 minutos o algo así así que veremos a ver lo que nos dicen el bocho por todo el país, por qué me sale este? ya habíamos elegido este, vamos a hacer este primero es el que nos había salido para hacer el 4 voy a ganar vale, que tenemos que hacer ahora ahora está el destino vale vamos a llegar al próximo destino vale, volcamos vamos a rebobinar ya habíamos perdido el control claramente bueno, ya no nos puede ahora bueno, le ha liado parda le ha liado parda gente porque le he dado para atrás y no me ha dejado, o sea, no me ha dejado donde cuando he rebobinado yo creo que ahí hemos perdido tiempo bueno, vamos a ver lo que se puede hacer yo tiro por aquí que cortamos camino tenemos que hacer el recorrido que nos dicen hacemos muchísimo más aquí por la puna del desierto madre mía, vaya salto ya está nosotros vamos rectos para nada creo que es la mejor forma para poder llegar vamos a ver donde nos marca ahora vamos a destino final este es el último ya yo creo que llegaremos bien o quiero pensar que llegamos bien queda ya está vamos a un kilómetro ya llegamos recto, recto, recto si, nos ha cobrado bastante tiempo pero porque lo hemos hecho así hemos hecho si hacemos el trazo de que notice el juego hubiéramos tardado más pero viéndose a donde estaba el destino yendo recto buscando siempre el punto de control pues llegaba mucho antes bien, 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 bien hola amigo I found Papa Fernando in an old car magazine it has mucha información on the work he did to the bocho I can't wait to try some of this stuff out for fast handling and corners we could go here or for straight line speed here como que te da una opción o otra pues fijaros yo había aquí me salían dos opciones he hecho una y la otra ha desaparecido se ha creado una opción A o B vale, no hay más así que pues casi que lo vamos a dejar por aquí gente ya hemos justamente media horita y hay un largo trazado supongo que bueno ahora si por ejemplo elegimos esta vamos a suponer que elegimos esta pues supongo que yendo de camino iremos encontrando cosas eventos que para poder ir haciendo ¿no? así que bueno vamos a probar un momento de darle vamos a tirar la ruleta a ver qué nos dicen tenemos otra tirada ¿no? eh tenemos otra tirada bueno un cochecito no está mal un cochecito venga no está mal no está mal no está mal estamos a cuatro kilómetros de nuestro destino que quería ver si hubiera algún evento vamos a tirar rectos así cortamos bastante ¿eh? vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver si no está mal lejos bueno que tampoco es que estemos cerca ¿no? pero que no son 15 kilómetros ya me entendé si hubiera hecho el trazado como me decía ahí pues tardo vamos tardo el doble claro está vamos a llegar a un sendiamen a ver vale este por ejemplo no lo hemos hecho no sé por qué vamos a hacer este porque no lo hemos saltado a ver si lo podemos hacer porque si vamos saltando dejamos el 4 de momento estamos consiguiendo todos en 3 hay uno que lo hemos hecho en 2 a ver si lo pudiéramos repetir más adelante pero bueno ese lo dejaré para el final si veo que hemos conseguido todo en 3 estrellas pues que sería intentar hacerlo pero bueno vamos a hacer este que no creo que dure más de 5 minutos y ya está no pasa nada vamos a ver lo que tenemos que hacer jimkana se ha preparado un circuito demuestran lo que sois capaces el bocho y tu vale supongo que habrá que hacer derrapes y esas cosas a mi esas cosas por ejemplo pues no si es cosa de conseguir puntos no de momento dice corre hasta el destino vale es como un circuito que ha hecho ella ¿no? por así decirlo lo que pasa que vamos intentando de no hacer mucho caso a las líneas porque también las líneas le dicen ves por aquí ¿no? pero también tardamos más pues si puedes recortar camino pues claro la clave es esa vamos a rebobinar aquí aquí se nos ha ido completamente vale ahora 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 lo hemos hecho bien en el sentido de que cuando he rebobinado no he tenido que que llegaremos a nuestro destino antes del tiempo oh creo que sí muy mal entre que no se ve muy bien pero bueno lo hemos conseguido que era lo importante y pues ya está Así no nos saltamos ningún capitulo porque si pasamos de uno ostia entonces no tiene sentido vale hemos hecho 3 estrellas perfecto Prismos de nivel, supongo. Tiremos la ruleta. Oh, bueno. Un McLaren. Ya tenemos otro coche. Vale, nivel 11. Otra ruleta. Hostia, tío. No sé por qué coño... Vale. Pues lo dicho. Lo vamos a ir dejando por aquí. Vamos a mirar a ver un momento. Lo que nos dice. Si tenemos... Podemos hacer esto. Pero fijaros. Ahora hemos desbloqueado cosas. Podemos, por ejemplo, hacer esto. Este ya lo hicimos. No. Me da la sensación de que ya lo hice. Lo que no me sale es bien. Pero bueno. Si no podemos hacer este, también... Bueno, eso es el próximo día, ¿vale? Y ya que nos vamos acercando por aquí, pues aquí tenemos cosas. Aquí tenemos otra. Y ya por lo menos aprovechas el camino y haces uno. Haces uno u otro. ¿Vale? Así que nada. Lo dicho. Lo vamos a dejar por aquí. Un nuevo episodio de este Force Auration 5. Pues seguimos descubriendo cosas del mapa. Haciendo eventos. Haciendo cositas. Y, bueno, ir completando el modo historia de lo que se trata de esta serie. Hacer el modo historia. Y, bueno, alternando obviamente con cosas secundarias que nos vayan diciendo que podamos hacer. ¿Vale? Pero siempre que podamos hacer misión principal, pues iremos a por ella. Alguna cosa secundaria, obviamente, que haremos. Conforme vamos de un trayecto a otro, de un camino. Pues, por ejemplo, por aquí. Pues tenemos que ir aquí, ¿no? Pues lo que haya por aquí cerca, pues intentaremos hacerlo. ¿Vale? Algún evento que otro. De mientras por el camino. Así que nada. Lo dicho. Espero que os esté gustando tanto como a mí este Force Auration 5. Y nada. Dejaré de vuestro like si os ha gustado. Cualquier comentario, cualquier cosa, cualquier duda que tengáis, como siempre. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludito y hasta la próxima. Adiós. Chao.